Mierda. Debería salir bien esto, ¿eh? Corta rápido, corta firme. Me aseguraré de que mis aliados sientan la alegría que merecen. Qué extraño se siente esta mierda, de verdad. Flipantes aventuras, tío. De verdad. Puedes creerlo. Luego lo cambio, ¿ya? No, no sé. O sea, todo bien, pero... A ver, igual es un buen momento para escuchar interacciones de Wen en español España, ¿eh? Mis oídos sangran. Ya, gente, contra Nasus. Matcha fácil, sencillo. Lo que sucede a continuación, he de definirlo. Hasta Nasus se escucha raro, huevón. Otro champ. No sé si otro champ, pero... No se escucha como buen, la verdad. Es que es... O sea, puta, las inter... O sea... Los diálogos como que... Intentan decirte lo mismo con otras palabras. Pero creo que no lo logran. No sé, tío. Tío, encima se me sale el español también. Desespérate. ¿Quién es su nuno? ¿Quién es su nuno? ¿Quién es su jungla, digo? Está raro. Un poco. De ahí lo cambiamos, ya. Me retuerzo. Vale. Hola, Marko. ¿Qué tal? Vamos a matarlo, eh. No tiene flash. Son asos sin flash. ¿Será suficiente? Ah... Mierda. 13 de vida, amigo. Las potis en early game son el mayor counter de... De League Knight, eh. 100%. Me... Niebla consagrada, pero es más importante la sensación. Cálida, segura, como si nada pudiese herirme. Niebla consagrada se llama en español España, gente. Niebla consagrada. Ah, es prácticamente lo mismo. Solo que le quisieron agregar un con por la cara. Cuidado con nuno. Tengo mucho miedo de nuno ahorita mismo. Cuidado. Encima que tengo una Sira jungla. XB. ¿Por qué me hace el doble de la nada, este hueón? De la nada, amigo. Tranquilo. Mierda. Creo que estoy bien. Perfecto. Y gasto fantasma. Lo dije. Sabía que iba a subir ese hijo de puta. Lo sabía, lo sabía. Era muy obvio, creo. Estas torretas parecen fuertes. Será muy divertido cortarlas en pedazos. O sea, podría ir, pero... Me voy a puxar la wifi en el Nasus. No llego nunca. Pepe. Igual está bien porque le va a hacer el flash. Una Sira papeándose a un nunu hueón. Imagínate. Sin duda, he soportado cosas mucho peores. Nunu campeando top. Es que, bueno, creo que es lo que yo haría si... El top enemigo no tiene flash, la verdad. Pero bueno. Que el equipo lo aproveche, pues. Saludos. Saludos, amigos. Saludos. ¿Cómo puedo jugar LOL a mínima del juego? No sé. Está medio raro LOL. De hecho, a mí también me pasa eso. La verdad. A mí también me pasa eso. Pero bueno. Gracias, Belgarciano. Por ese rey de grande papu. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos, gente. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya llegó la horda. Muchas gracias, eh. Siempre me raidea, mi amigo Belgarciano. Es un crack. Es un puto crack, gente. Es un puto crack. ¿Qué tal, papu? ¿Qué tal? Gracias por el follow. Muchas gracias. ¿Se morirá? ¿Se acogéis? Está muerto. Chao. Perfecto. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Estamos jugando por un error a LOL con Español de España. Se siente muy extraño. Pero bueno. No me juzguen. Lo lamento. Es un error mío. Lo lamento. Aprendemos a saber el español bien con Gwen. Yo quise bailar a Gwen apenas ingresé al juego. Gracias por suscribir de Fercho Guzmán en YouTube. Muchas gracias. Debería haber echado de un try. Sí, es que es una campeona de verdad que una que puede subir el LO tranquilamente. Así que, bueno. Si juegas top, sí te la recomendaría siempre. Buen tijeras, molona. Ha muerto un enemigo. ¡Pale, pali! Unos cuerdos cortes rápidos. Mierda. ¡Pale, pali! Es una buena waifu también. O sea, igual es una niña hecha muñeca, pero bueno, sí. Aún me fascina poder mover las manos y los pies por mí misma. FBI. FBI, open up. Vale. Mierda. Estoy muerto. Ah, no. No puede salir. Si salía, capaz la hacía. Pero no. Tamario es. Siempre los nulos nos campean, hijos de puta aún. Siempre nos campean, ¿no? ¿Vos de su mamá? En España suena más mona. O sea... Podrías decir que sí. O sea, su voz... Siento que es más de chibola. Que en latino. Eso sí. Eso sí te doy la razón. Parece más de chibola. Lo que cueste, lo que cueste. Hijo de puta. Exacto. Este tipo me está tirando B dobles todo el rato de la nada, ¿eh? Creo que le gusta... Capaz tiene un fetiche con el slow o algo así. O sea, me está tirando B dobles de la nada todo el tiempo. ¿MR o va P? No, este sí va P. ¿Qué? Igual está mejor porque me lo voy a bajar rápido. No le voy a alcanzar el daño para one shotearme. Esta. ¿Verdad, no? Gwen dijo esta de la nada, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Ah, al igual uno está campeando todas las líneas, ¿eh? Creo que es un campeón que gankea mucho. Es un campeón que gankea mucho, la verdad. Otra vez, amigo de la nada. Si tienes un fetiche con el slow de la W, dímelo ahorita, ¿eh? De verdad. Vale. No tiene R ni Fantasmal. O sea, si si era bien, debería ser una free kill, ¿eh? ¿Otra vez? O hasta me da risa verlo usarla. La W, así. Fanky. Voy, voy. TP. Ya. No tiene ningún summoner, Nasus. No tengo R, ¿eh? Ah, yo era una R de Oriana, pero no lo tenía, ¿no? Cuidado. Ah, quemé el flash, ¿eh? Feo flash. Fea ulti. Nah. No, no tenía la R de Oriana, por eso la tiró más tarde, pero bueno. Fue una muy mala R igual. Idiota. He aquí un truco de costura, gente. ¿Qué sería de tu vida si no hubieras jugado LOL? ¿Quién sabe? Tendrías quizá... Capacitabas serías como Juan Guarnizo y tendrías ahí tu cama súper cara, tu esposa de 3.99. Una casa propia. ¿Quién sabe? ¿Sí o no? Ese tipo quiere morirse, ¿o? ¿Otro W a la nada? Eeeh... ¡Ajá! Te cagué. En pedazos, este... Bueno, esto va a caer ahorita ya, no tiene caso seguir. Está bien, vámonos. Así le llegas más tiempo en la línea, ¿no? Acaba de perder unos tres minions fácil. Vámonos. Recuerdo cuando cosió mis ropajes con estas tijeras. Ahora cortan una tela diferente. Las placas de las torretas caerán. La esposa es momentánea, la cama es para siempre. Ha muerto un enemigo. Una cama mucho más cara que la tuya. Ja, ja, ja. El camas. Dios. O sea, me acuerdo que la otra vez estábamos hablando de Juan Guarnizo y todo lo que significa tener una novia que haya tenido pasado en OnlyFans. Y es jodido, la verdad. Es jodido. Sobre todo si eres una persona influencer como él, ¿no? Es mucha la joda que te pueden hacer por eso. Pero bueno. ¿Cómo sería Pali Pali en Español España? Eh... Voy a intentar escucharlo. No, no lo dijo. Lo debo haber dicho en algún momento, pero no he prestado atención. O sea, Pali Pali significa rápido en coreano. Entonces... Supongo que en Español España sería algo como date prisa, ¿no? O algo así. Pali Pali. Atraviesa. Esta, no sé. No lo dice. No quiere decirlo, Gwen. Está palteada. La Gwen está palteada. Gwen está palteada. No quiere decir Pali Pali en Español España. Sílnix dice Alip, Alip. Tiene sentido. ¿Me escucharon? Ahí está. Ahí está lo que buscaron. Compremura. Wow. No voy a decir nada. Solo voy a decir... Wow. O sea, en Español España es compremura. Sí, premura es este... Es un sinónimo de rapidez. Literalmente. Dios. Es que no sé por qué se complican con esas frases. En serio, amigo. No sé por qué España será así. No sé por qué sería así. Compro una mura. Oh, sin demora. Ahí está. Sin demora también lo dijo. Sin demora. Tiene dos frases. Sin demora y compremura. Cualquiera. Cualquiera significa Pali Pali. LOL. Vaya, sí. Es un descubrimiento bien interesante. Me largo. Vamos a bot ahora. Sí, en japonés es God. Oye, gente. Lo podría poner en japonés también, eh. En coreano ya he jugado con Wen. Me falta en japonés, creo. Grito de Nuno es gracioso. Sí, para... O sea... Nuno cuando ultea pareciera que se estuviera viniendo, huevón. De verdad. Siempre lo he visto como eso. Más tan bueno si le agregas ese grito. En japonés tan buena. A ver, quiero ver... Lo voy a poner en japonés. Y quiero ver si entiendo algo ya. Porque yo sé un poco de japonés. Va a venir alguien, ¿no? Ya bajan azos un poco, eh. Estoy muerto. F. Me dieron día 3. Me avisaron. Bueno, Maybat... La partida no está ganada, gente. Pensé que estábamos por delante, pero la bot está muy jodida, eh. Qué asco, LOL. No, gente. O sea... No sé. O sea, es muy raro para nosotros, pero es normal para ellos. Porque es su idioma, pues... Bueno, también es nuestro idioma, ¿no? Pero bueno, es su... Su forma de hablar. En pedazos. En pedazos. Eh... Quiero suscribirme en Twitch, pero... Andy-87 dice, hostia, compré mura. Aquí dice. Muy extraño. Muy extraño. Nunca lo había escuchado, pero muy extraño, la verdad. Vale. Sé que estaréis bien. Creo que me delata el vínculo con Taric. Compré mura. Mierda. No me jodas. No lo vamos a matar, eh. Estamos muy solos. Bueno. En serio, ese R3 no lo dio a Brad, gente. El hitbox es bien pendejo a veces, eh. De verdad, creo que se lo tomaron muy en serio cuando esta habilidad... Supuestamente son agujas. O sea, creo que se tomaron muy en serio que esta habilidad sean agujas, amigo. Capaz esta es la razón por la que el hitbox es tan mierda. Puede ser. O sea, gente, yo como peruano limeño, a veces me gustaría... No sé, a veces digo, puta, ¿cómo hablaría yo con acento? ¿Cómo hablaría un soli colombiano? ¿Un soli argentino? ¿Un soli chileno? Pero bueno, no tengo mucho acento. Realmente yo siento que no tengo acento. Porque soy limeño, ¿no? Soli ecuatoriano. Hasta los de Ecuador tienen acento. Hostia, chaval. Mi equipo destruyó una torreta. Nos vemos. Descansa. Mi acento es neutro, sí. Sí. Tariq aconse... Tariq aconseja una retirada. Te da consejos, Tariq. Tariq te da consejos. No había leído eso, eh. Tariq aconseja una retirada. Tariq es manager. El mister, el mister. 20, nos vimos su paja. Mataron a Oriana. Ah, no. Tepeó. Mierda. Podría tepear en realidad yo también. La mía será más grande. No. ¿Me puede adiviar? No creo, ¿no? De hecho, sí que podía. Pero no se la creía nunca. Eso lo tumba, creo. Me tengo que ir, amigo. Me mata de una Q. Lo que suceda a continuación, he de decidirlo yo. Vale, vale. Buena, buena. Lo matas, eh. Por defecto. Muy buena, Tariq. Hola, cazador. ¿Qué tal? Todavía ni tú. De romper tantas agujas como haga falta para hacerlo bien. Maravillaos. Maravillaos. Que representa la frágil y delicada que puede llegar a ser. Y la gruesa se la hace aquí. ¿What? Eh, si llegan el dragón un ratito, capaz ganamos la teamfight, eh. No sé, hice mucho tiempo, pero nadie vino. O me llegaron muy tarde. Chicos. Les doy el spoiler ahora. Mismo. Vamos a perder. ¿Ok? ¿Ok? No bajaremos al Nasus. Tenemos acá un fatalista. Yo pensé que iba a dar spoiler de una película, weón. O algo así. O una serie. No sé. Está mal, weón. Ah, ese es medio maluco. Viví en otro planeta. Va en Asher, creo. No tengo TP. Y otro spoiler. La Rihanna queda estancada en oro. Ja. O la jueva. Ese es de ellos. Nasus ahí. Puedo tumbar esto, creo. Yo corro con tijeras. Bien. Estoy en Nashor. Sí, está mal en Nashor. Pero hagan algo, no sé. Corten Bugs. No, no voy a ir. Es muy greedy. Sin demora. Está muerto, eh. Está muerto. Tengo Red. ¿Qué dice? Quizás sí. Quiero perderla, webones. Ok. Vamos a tener penetración porcentual, sí. Porque Nasus va a bullear, este, fuerza a la naturaleza. Así que necesitamos penetración porcentual en esta partida, 100%. Si no, no nos vamos a poder bajar, como dice la huevona de Orianna. Pero bueno. Si nos compramos penetración porcentual, sí que vamos a poder. Así que no, no, no importa. Sin duda, he soportado cosas mucho peores. No puedo pelearle, no tengo R, eh. Nadie dijo que la vida fuese fácil. Hoy la ruta se encantó, ciertamente. Chao. Chao. Me siento tan viva. Hay frases que sí sé cómo suenan en español latino. Estoy escuchando. Pero hay otras que no, no logro deducir cuál es su traducción en español latino. No sé. Por ejemplo, lo que acaba de decir. Es cuando Gwen dice, no desperdices ni un segundo. Aquí lo dicen, no desperdices un minuto. Pero en latino es, no desperdices ni un segundo. Por ejemplo. Un momento en la tercera equipamiento. Ya, ya, entra, es the kill. No tengo nada, eh. Chao. Estoy muerto. A ver. Flash de Brand. Me tiro ignite, creo. Sí. No, de hecho es su pasiva. Ah, gente. Ese es medio maluco, eh. Cómo va todo. Intentando cargar esta partida. Vamos. Está muerto su jungla. O sea, es free. Se supone. Contempladme. No tengo. Es nuestro igual, ¿no? Perfecto. Perfecto. Nice. Nice, gente. Nice. Se gana, eh. Se gana, se gana. Se gana. Siempre tu positiva. ¿Qué le pasó a Gwen? Se fue a Canarias de vacaciones y regresó con Dejo Español. Una short, ¿no? O sea, miren, ¿saben qué puedo hacer ahora? Aprovechar mi TP, porque Nasus no tiene el suyo. Y tumbar todo, eh. A ver, acá está Nasus. Concha Sumario. Estoy muerto. Ah, por nada. Por nada. Por nada, amigo. Por nada. Me cago en todo. Al igual creo que salgo antes del Nasus, creo. Justo estaba en uno ahí. Concha Sumare. Gracias por el sub, Yasuo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Se agradece, amigo. Muchas gracias. Me hiciste caso al final, eh. Muchas gracias. Eh, voy. Tienen buen bucheo de oleados igual, eh. Con Nasus y el Yone. Bueno, no sé. Supongo que habrá que esperar el alma ahora, gente. Mierda. Debería salir bien esto, eh. Ah, hijo de tu mamá, güey. Bueno. Bueno. ¿Podemos hacerlo los otros tres? No podemos, ¿no? Sale Sira. Pero no nos va a llegar antes sin... No, no, no. No, no, no. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. F-Penta. Puta. Pasó el muro, el R-Real. Estaba jodido matarlo. No tengo ni fantasma, eh. Gracias por el follow, Lecaimo. Muchas gracias. Ya, ahora sí que podríamos. Asesinato cuádruple. Eso sí estuvo bien dicho. Voy por el grabadón, eh. No me jodas. ¿Qué estás haciendo, men? Bueno, igual eso fue muy greedy, pero... Salgo algo. Me mata sin miedo. La que tiene que estar trolleando, creo, chicos. Miren a dónde está yendo. Sola encima. Esta. Nunca voy a olvidar a la buena española diciendo esta, eh. Sí, full weight, gente. Tenemos ya 800 casi con el buff del Nashor. Esto debería ser ganadísimo, la verdad. No se ha de dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Vamos. Hijo de puta. Faltó un cachito, eh. Lo mandaba a dormir a ese huevón. Tenemos el alma también. Perfecto Este huevo Ok, puxé top, la verdad ¿No le pusiste Ignite? No No, no puede nada, Loreana Que muera sola en su mentira De el spoiler Ay, spoiler, vamos a perder la partida Bueno, chicos, bonita huele española Sí, parecía un montaje esta huevada, eh Ay, spoiler, vamos a perder la partida El spoiler fue que yo te cargué, amigo De nada Igual te voy a reportar por pendeja Aunque me des honor Aunque me des honor, igual te voy a reportar por pendeja 75.000 de daño El poder de la buena española, gente Poder de la buena española No, 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 no No, 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 no